Yo abro la página del chain y me vuelvo loca, pero vamos, que ustedes también. Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Vanessa del blog Conjuntadas sin Tacones y aquí me tenéis con un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo un nuevo haul de primavera-verano locos. Me encanta, ya sabéis que nos volvemos locas comprando ropa barata, si no es el primar es el chain y si no es pepitor de los palotes, porque a mí me gusta el Sarah, pero ya sabéis, Sarah Mann rebaja que la tiesura asoma por la puerta. Así que nada, os voy a ir enseñando todas las cositas. Las cositas de Chen, como no traen etiquetas, ¿vale? No me acuerdo de los precios. Entonces, en la cajita de información tenéis los enlaces de todos, para que podáis ir por si queréis arcahuetear, ver precios, comprarlo, ya eso cada uno que haga lo que le dé la gana. ¿Vale? Lo que se os iré diciendo, como siempre son las tallas, porque eso sí que viene en la ropa puesta. Así que, ¡vamos al lío! Lo primero que os enseño es este bikini, ¿vale? Ya sabéis que no os voy a enseñar el bikini puesto, así que que nos entre el brote. Y, espérate, os voy a decir la talla, es un bikini, un bikini. Es la talla de XL, ¿vale? Que se puede planchar bikini. ¿Quién plancha los bikini? Por Dios, barbaridad. Las cosas que se enteran una, vamos. Bueno, el caso, que esta vez ya me anima con los bikinis de braquita alta. Yo nunca he usado bikinis de braquita alta, Inna, pero una de vosotras me preguntó por otros bikinis que pedí este en el tema de la braquita, no sé cuánto. Y yo, pues yo voy a pedir porque este año se llevan un montón y lo voy a pedir. El problema de estos bikinis, evidentemente, es que te tapa más y se te quedan más marcas del sol. Pero, estéticamente, quedan muy chulos puestos. Y nada, pues muy flamenco, como yo, muy mono. Lo que me joda un poco del bikini este, pero vamos, que lo sabía, por eso lo pedí, pero vamos, que aún así lo pedí, quiero decir. Es que es de estos de triángulo a atar cuello y a mí las cosas estas a atar cuello me duelen muchísimo. Entonces, ¿para qué lo pides, Vanessa? Pues porque era bonito. Fin, o sea, no os rayéis más. Y nada, a mí estos bikinis, los bikinis de exchange me parecen de mejor calidad que los de primar, sinceramente. También os digo que estos todavía no los he puesto a prueba, en plan, a lo mejor me parecen de mejor calidad. Y me duran un verano nada más, no lo sabemos. Pero, no sé, el forro y la tela es como más gorda y, bueno, trae también los casquitos estos, con la rajita por aquí, por si se lo quieres quitar. Y nada, súper mono, la talla 2XL. Y en la cajita de información os dejo el enlace. Os voy a dejar también en la cajita de info un descuento del, creo que es del 15%, que es hasta el 30 de junio, ¿vale? Os lo iré dejando abajo, también irá apareciendo por aquí por pantalla, por si os interesa. Yo lo aproveché, vamos. Y nada, este es otro bikini de estos de braguitas altas, este es entero negro liso. Y me lo compré entero negro porque, bueno, negro entero me gusta, pero después fuera parte me gusta combinar una parte negra con una parte estampada y todo el rollo, ¿vale? Este tiene la misma braguita que el rojo y yo creo que la talla es la misma también, la 2XL, efectivamente, la 2XL, ¿vale? La braguita es exactamente igual, tiene un tejido así, yo no sé si en la cámara lo voy a apreciar, pero como si fuera de canales, así como de rayita. Y la parte de arriba es completamente recta, de palabra donón, ¿vale? Trae también las tirantitas, pero tú se las pones y se las quitas si tú quieres. Y nada, 2XL igual, abajo el enlace. Este vestido de aquí, chasco total, mojón, gordo, es la 2XL. Si os vais al enlace del vestido podéis ver cómo le queda a la modelo porque a mí me queda fatal, ¿vale? A ella le queda un vestido de un corte media, a mí me queda por los pies. Pero bueno, tú dices eso, bueno, pues ya está, lo cortas y ya está. Porque si es verdad que la tela es buena, es como una tela imitando al lino, pero más gordita. Y el vestido es precioso, o sea, a mí me gusta muchísimo. Pero no me gusta cómo me queda, ¿vale? Primero, por el largo, que bueno, eso ya hemos dicho que tiene solución, que lo cortas y ya está. Pero después el escote este de pico lo veo como muy alto, yo no es que sea de escotazo, pero lo veo como muy alto y aparte a mí me queda estrecho del pecho y por abajo todo grande. Así que este vestido, para mí, mojón, gordi. Porque si no me estuviera estrecho del pecho es que, claro, ¿ahora qué hace? Le cortas el escote, no me sirva, yo qué sé. Para una persona más alta, sí, pero para mí no. Así que, nada. Este vestido de aquí es ultra maravilloso, sin duda es mi prenda favorita del pedido. Es la talla 2XL y es que es precioso. O sea, viene forradito, ¿vale? No transparenta nada. Es de plumetis, con ese bordadito ahí. Y es que de este vestido había un Zara 1 el año pasado o el anterior, no me acuerdo. Que por abajo realmente era mono. Parecía un vestido por fuera, pero por abajo era pantalón. Este no, ¿vale? Este es vestido, vestido. ¿Qué pasa? Que yo me probé el de Zara en su momento porque mi vida me enamoró, pero no me cabía. Y aparte yo no sé si costaba 40 euros, pero vamos, que con lo que me gustaba me lo hubiera comprado y ahora me estaría arañando para arriba. El caso, que cuando vi esto en la página de Chen, que yo ya le tenía echado el ojo, hacía tiempo. Lo que pasa que estaba gota, estaba gota y cuando lo vi realmente me lo tuve que pedir. Me flipa. O sea, es que es precioso todo. Cómo queda el diseño, la tela, todo, todo, todo. O sea, pegas a esto, cero. Otro vestidito, esta es la talla 0XL. O sea, para que tengáis en cuenta el de para ajuste de talla, ¿vale? Esta es la 0XL, me queda perfecto, el otro es la 2XL, me queda perfecto, ¿vale? Por eso siempre os digo que cuando vayáis a Pedian Chase, cada prenda, os midáis y miréis la tabla de medias porque esto es una lotería. Pero bueno, casi siempre acierto, la verdad. ¿Y qué pasa? Pues nada, esto es un vestido negro. Yo se lo había visto a otra chica en un vídeo de YouTube en blanco y me metí, pero ya en blanco estaba gotado. Digo, bueno, negro también, también, ¿sabes? Es con los hombritos así fuera, de manga corta, y por abajo tiene como ese brocadito así. Es una telita de bestie, ¿vale? Que no es la típica tela ahí para ponértelo para ir a la playa y tirarlo en la arena y eso, no. Vamos, tú te lo puedes poner para lo que te la ganas, pero que es telita de bestie. Eso es la talla 0XL y me gusta un montón. Yo es que siempre para verano y eso, lo que intento buscar es prenda de este tipo. Además, si me seguís desde hace tiempo y sabéis que yo en Instagram os enseño mi luz todos los días, a mí en verano lo que me gusta es algo así que yo cojo, me echo un vestido y tiramilla, ¿sabes? Entonces, pues nada, en la cajita de info dejo el enlace. Otro vestidito del mismo rollo, que no pone la talla, ¿vale? Pero yo juraría que me pedí la 2XL, ¿vale? Pero bueno, ustedes mediros y ya está, es que no lo pone. Es otro, es del mismo estilo, ¿vale? Es un estilo, o sea, es de la tela, es una tela vaquera, pero finita, no es vaquera de verdad, es como imitando la tela vaquera y es de botones hasta abajo. Tiene así de bolecito, con los hombritos por fuera y lo mismo, es que esto te echas el vestido y ya está, tú vas a arreglar y te mona para salir. Ya como tú lo combines, pues sirve más para de diario o más para arreglar o más para ese rollo, ¿vale? Y nada, pues que se vino Parkelly, vamos, como que está aquí. A ver si habéis visto más vídeos míos de ropita de chain que las faldas de chain, las faldas de este tipo así vaquera, me flipan, casi siempre en todos los pedidos he echado algunas, menos en estos últimos no, ¿verdad? Pero esta la vi y me encantó, es la talla 2XL y mirad qué chula es. Con los rotos ahí abajo, las rayas, tienen la roja y negra, me flipó, me flipó. Y me encanta cómo me queda y ya os digo, es que podría ser un vídeo exclusivo de faldas vaqueras de chain, porque es que me encanta. Y además que esto es vaquero vaquero, que esté la buena. Y además de lo que me gusta de esta, porque las que yo me he pedido en invierno, es verdad que sí son un poco más cortitas. Pero como en invierno te pones los lotardos, las medias tupidas, como que da un poquito más igual. Pero esta ya, que es más para verano, vamos, que también te la puedes poner en invierno, realmente. Bueno, da igual. Queda un poquito más larguita y así te voy a enseñar menos. Y, bueno, vamos a enseñar menos porque yo soy de enseñar menos. Cada una caja lo que quiera. Y ya, por último, os enseño este pantalón que es la talla 0XL. Esto es un pantalón de tiro enormemente alto, ¿vale? Pero a hierro, elástico al completo. O sea, de verdad, yo aquí me guíe más por los comentarios de las muchachas de la página que por las medidas, y menos más, porque yo me llego a pedir una talla más y se me cae el pantalón. Este me queda bien, pero me queda grandecitos, o sea, me queda suertecito, pero me gusta un montón. El primer pedido achén que hice en mi vida, que no fue hace tanto, vamos, os enseñé que me pedí un pantalón negro cuando me llegó. Pues yo tenía ganas de un pantalón negro así de esto de tiro alto. Y cuando me llegó el pantalón era una mierda, de hecho es que no me lo he puesto en la vida porque es una mierda. Pero tenía yo ahí en la lista de deseos como tres, cuatro pantalones negros de este rollo, y siempre que pedía decía, me pido uno y yo, no, porque va a ser una mierda, voy a tirar dinero, no, que va a ser una mierda, no. Pero esta vez dije, venga, este, y encanta, de verdad, me gusta mucho. La tela gordita, ¿vale? Aunque sea muy pegado, no se nota en plan la celulita y las cosas esas, no. Así que, encantada. Menor vestido de rayas rosas, todo, me maravilla. Y nada, os recuerdo, en la cajita de información tenéis el enlace a todas las prendas, descuentos, tatutín, patatán, patatún, y se acabó. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si pecáis y sois ansiavivas por mi culpa, me lo decís, que yo sé que me lo decís normalmente, pero bueno, ustedes me lo decís siguiendo, y también me mandáis cosas que a ustedes os gustan, que yo no he visto y entonces sí, pues yo soy ansiaviva por vuestra culpa. Esto es el ciclo de la vida. Y nada, que si os ha gustado el vídeo, dárme like, podéis suscribiros al canal, le dais a la campanita para que el YouTube avise de cuándo, de cuándo de esto, de cuándo subo vídeo, que me quedo a trabajar. Y que nos vemos la semana que viene con un próximo vídeo. ¡Chao!